¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo no soy el que me he ido por la que se esperaba Sóc un caballero más que me llevo en la foguera Sóc un caballero más que me llevo en la foguera Yo no canto por la vez ni tampoco por la seguida Canto para un amigo mío Que ha permitido mariar la vida Y yo lo canto para la verdad Y yo lo canto para la verdad Y yo lo canto para la verdad Ay, solo un día en amante, yo enrocaré el camino, yo tenso el camino, de flores y de amante. Ay, solo un día en amante, yo tenso el camino, de flores y de amante. En una fotografía, una fotografía que se hizo durante la guerra civil en la terraza del Hotel Colón de Barcelona, en Plaza Cataluña. En esta fotografía aparece una mujer de 19 años, vestida de miliciana, con un fusil, una mirada desafiante, el pelo corto. Esta mujer se llamaba Marina Ginesta. Podéis buscar en Google esta fotografía. Os sonará seguro porque se volvió una fotografía icónica de la resistencia y el feminismo durante la guerra. Esta mujer tuvo que exiliarse como tanta otra gente y finalmente, por accidente, terminó en un barco que llegó a República Dominicana. Hay una crónica que explica que en este viaje, en este barco cargadísimo de gente, la gente cantaba para animarse. Y esta canción que os cantaremos quedó transcrita en esta crónica. Es una canción que habla de las fronteras y que dice esto. Gracias. 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 Gracias.